Es probable que la mano de obra que se quedó sin empleo en el sector Zona Franca, la mayoría pudo haber migrado en busca de nuevas oportunidades a través del parol a firma secretario de la CST, Pedro Ortega. No en la profesión que ellos tienen, porque también hay otros limitantes que es el idioma. Entonces otros van a Costa Rica, Panamá, España, pero también ya sabemos que España a partir de enero del próximo año, de 2024, va a poner restricciones. Y es que todo el que viaja para Europa va a tener que llenar en línea qué va a hacer a Europa, por cuánto tiempo va a estar ahí y si no llenan los requisitos, pues también van a ser rechazados. Aunque es una forma de visa también que van a tener ya no solo nicaragüenses, sino casi todos los países latinoamericanos, porque también en España ya hay muchos inmigrantes latinoamericanos, no solo latinoamericanos, sino también africanos, del Medio Oriente también. Entonces creo que también España ya está saturada del tema inmigrante. Y creo que este es un tema de la inmigración porque se está andando en tiempos de crisis, porque siempre que hay crisis económica en cualquier país del mundo, y peor porque ahora la inflación que se está golpeando en todos los países, ¿verdad? Tanto del norte, del sur, del este, del oeste, ¿verdad? Lo está afectando. Entonces el tema de la inmigración también, por cuando hay la crisis económica, se dan pues todos estos flujos migratorios. Ortega expresó que también hay otros sectores que se han visto afectados por la migración. Sí, se ha ido, pues vamos, de otros sectores, ¿verdad? También económicos, nosotros tenemos entendido que hay obreros, ¿verdad? Del sector de los mataderos, ¿verdad? Que se han ido y estos trabajadores ganan bien, ¿verdad? Ya estos trabajadores que trabajan en el sector de la carne, ellos ganan ya el salario de la canasta básica. Tenemos conocimiento también que los sectores de la caña de azúcar, técnicos, profesionales y obreros también se han ido, ¿verdad? Al tema de inmigración. Entonces miramos de que hay, hay este, obreros calificados, técnicos y profesionales, pues que están, están inmigrando, ¿verdad? Y no solamente obreros, pues, no calificados, sino que aquí están yendo obreros calificados, técnicos y profesionales calificados. Noticias 12, Darne Tellez.